Este invierno es importante implementar huertos familiares, es por ello que el movimiento de jóvenes ambientalista está implementando estos tipos de actividades con algunas comunidades con el fin de mejorar la dieta alimentaria de los involucrados, dijo Fernanda Tinoco de dicho movimiento. Es un proyecto con lo que hemos participado con varias familias, hemos ido a Vía del Carmen, en San Rafael del Sur, en Pocho Cuape, en distintas comunidades y hemos involucrado a las familias para mejorar su dieta alimenticia y también para ayudar a la producción de la canasta básica. Para este año 2022 nos ubicamos en San Rafael del Sur, exactamente en las comunidades de San Pablo y Los Velázquez, con la participación de 30 familias, de las cuales hemos dado semillas de pipián, cebolla, chiltoma, maíz y hemos utilizado lo que fue el método biointensivo. Gracias a la lluvia de este primer mes en mayo, hemos logrado la cosecha de estos productos con esta familia, además del abono, la calidad de la semilla y sobre todo la disposición de las familias para contribuir con el proyecto. Tinoco expresó que en dichos huertos se están implementando el método biointensivo. Se basa creo que es en el equilibrio de que utilizan las semillas, el tipo de semillas, la ubicación de estos y cómo las familias pueden llegar a cosechar rápido sus productos. De hecho ya hay familias que están cosechando pepino, pipián, rábano y todo esto gracias al programa de Huertos Familiares Saludables. Huertos Familiares Saludables es un programa que puede replicarse entre las familias, ya una vez que son los primeros protagonistas y beneficiarios de estos proyectos, ellos pueden multiplicarlo y seguir cosechando, ayudarse en su economía familiar, en la forma que comen los alimentos, que los producen. Y pues esto se va haciendo una cadena donde ya el hijo sabe cómo cosechar pipián, sabe cómo cosechar rábano, entonces se vuelve una cadena de disposición para contribuir a su dieta. También es muy importante que se han involucrado todas las familias completas, desde el más grande hasta el más pequeño, ayudando, claro, propiamente a la familia. Y pues también contribuyendo al medio ambiente porque se hace en productos sanos, limpios y de buena calidad. Noticias 12, Darlen Tellez.